Con la parrilla 2024 prácticamente definida, la Fórmula 1 espera una definición sobre la continuidad de Logan Sargent, piloto debutante esta temporada con Williams. Sin embargo, en este video vamos a analizar por qué el estadounidense, hoy por hoy, está más afuera que adentro de la máxima para el próximo año. ¡Bienvenidos! Desde que se convirtió en promotor de la Fórmula 1 en 2017, el fondo Liberty Media tiene el foco de su atención en Estados Unidos. Y así como en 2023 la categoría tiene en su calendario tres carreras en el país del norte, que son el GP de Miami, el GP de las Américas en Texas y el GP de Las Vegas, también vio con buenos ojos la llegada de un piloto norteamericano a la Fórmula 1. Sin embargo, no todos los planes salen según lo previsto. En su temporada debut, Logan Sargent no para de destrozar el auto de Williams y cada vez parece más concreta su salida cuando termine el presente campeonato. Hasta el momento, los números son más que elocuentes. La escudería de Grubb suma 21 puntos en la temporada 2023, aunque todos son fruto de la cosecha del tailandés Alexander Albon. Sargent es el único piloto que no sumó a lo largo de las 16 carreras del campeonato y su mejor posición fue a un undécimo lugar en el GP de Gran Bretaña. Y si bien hasta el receso veraniego el estadounidense mantenía un rendimiento regular, aunque sin brillar, a partir del retorno de la actividad en el GP de Países Bajos, su situación se volvió alarmante. Un doble accidente en Sandworth, un toque con Valtteri Bottas en Italia y nuevos accidentes en Singapur y en Japón pusieron en jaque la posibilidad de que pueda renovar su contrato con Williams. Hasta el momento, los daños de Sargent alcanzan los 4 millones de dólares y es el piloto que ocasionó más gastos en reparaciones en todo el pelotón de la Fórmula 1. Como comparación, Max Verstappen en 16 carreras solo generó un gasto de 220 mil dólares a Red Bull. Con este panorama, la presión sobre Sargent es grande. Que lo llevó en su momento a la Fórmula 1, el jefe de Williams, Joss Capito, dejó su puesto y fue reemplazado por Jace Bowles, quien ya admitió públicamente que los choques del estadounidense perjudican las finanzas del equipo. Por otro lado, su inconsistencia también provoca que la escudería retacee en actualizaciones que se iban para el auto de Albon y así aumenta las chances de que después del GP de Las Vegas, donde gozará del acompañamiento de su público, no haya buenas noticias para Sargent en lo que se refiere a su continuidad en el equipo para 2024. Ahora, la pregunta que surge es ¿Quién podrá ocupar ese asiento la temporada venidera? ¿Liam Lawson? ¿Un novato que sorprendió a Nalfa Tauri al reemplazar a Daniel Richardo? ¿Felipe Druvovich? ¿Quizás el campeón de la Fórmula 2 que espera su oportunidad de la máxima? ¿O quizás puede haber alguna sorpresa? Deja tu opinión en los comentarios sobre quién debería correr en el segundo asiento de Williams en 2024. Y si te gustó este video, dale like, deja tu comentario y hacele click a la campanita para no perderte ningún video de Grande Premio en Español. Mi nombre es Esteban Nieto y nos encontramos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!